Buenos días por aquí, ¿cómo está? Feliz día, yo me acabo de levantar, son las 10 y aquí les voy a contar algo que me pasó con Katy Entonces bueno, ya ustedes saben, ya les conté en otro video, yo duermo a los niños, se quedan en su cuarto, hasta que no se duerme por completo ya me salgo del cuarto Les dejo entreabierto para que yo llegue a escuchar si se despierta o si Katy llora Entonces pues ya, de repente escucho a Katy llorar y ya estaba en nuestra puerta, entonces que le abro y yo sorpresa, eran los dos, combo, dos por uno Era Katy y Eliam, a veces nada más se despierta Katy y se baja de la cama, pero yo creo que esta vez Katy estuvo llorando, no la escuché Ya tenía yo rato acostada, nuevamente con Sergio y escuchamos un ruido, yo dije, ¿sería Rhino? Y volví a escuchar a otro y dije, no, esa es Katy, y ahí estaba mi Katy y ya, se durmió en nuestro cuarto Estábamos los cuatro en una cama queen, aunque habíamos, o sea, aunque habíamos, este, bien apretaditos, pero ahí estábamos Es bien bonito dormir así con tus dos hijos, ya nada más en lo que voy a hacer que en media hora ya se iba a levantar Entonces, ya, Sergio se fue, me quedé dormida ahí con los pequeños, aquí, me pongo a Katy de este lado y a Eliam de este lado Y es la cosa más hermosa y más riquísima, dormir con tus hijos, yo extraño cuando dormía con los dos Este, porque ya casi tiene tiempo que no se vienen los dos para acá Eh, y ya, estaba dormida y no sé cómo de repente sentí como algo caliente en la cama y dije, ya se hizo mi pica a ti No, y me da miedo porque Eliam apenas tuvo un accidente, como les platicé en otro video, él nunca ha tenido accidentes Creo que máximo dos accidentes y la última, la segunda fue esta reciente Siempre los llevo a los dos a hacer pipí antes de dormirnos, hacen pipí, de lavo los dientes y me los llevo a dormir Y trato de que no tomen mucha agua Eliam se aguanta súper bien y también otra cosa, ahorita les voy a llegar a ese punto también de la Katy Entonces yo dije, Eliam se hizo pipí de nuevo, sentí así como que calorcito en mi espalda Pero a veces es el calor de uno Y más que en esta cama, como tengo un protector para que los niños nos hagan pipí Este, bueno, sí se pueden hacer pipí, pero no, no traspasa el colchón Porque es un colchón más grande de nosotros El de los niños y ya, ya, ya Katy lo mío una vez y pues la segunda, Eliam Y este, y que me toco, y que toco a Katy, que le toco sus pompitas No tenía pañal, amigos, no tenía pañal Durmió toda la noche sin pañal Y pues no me paré rápido Y dije, no, porque se va a hacer pipí, que me paro rápido, que voy a su cuarto y que le pongo un pañal Anoche, como los baño y los dejo ahí un ratito que anden brincando en la cama Ya vieron, esa es mi pequeña rutina para cansarlos aún más No le pongo pañal hasta que ya, ya, que estoy por apagar la luz Le pongo su pañal a la Katy Y de todos modos la traigo otro ratito más, la traigo otra vez más al baño para que haga pipí Entonces se me olvidó ayer, se me olvidó, los acosté, me dormí con ellos Ya que se quedaron dormidos me vine para acá Y les digo, la Katy durmió sin pañal Y pues con eso quiero llegar a este punto, a este pequeño consejo Que yo apliqué con Lía Bueno, no lo apliqué porque digas, tú ya lo sabías Sino que como que me acuerdo y digo, bueno, de esa manera me voy a ir dando cuenta Ya que tus hijos, les digo, hagan eso Siempre llévenlo antes de casi apagar la luz para dormirlos Llévenlos a hacer pipí Obviamente pónganle su pañal para que no haya accidentes Y si tú ves que él o ella ya se despierta con el pañal seco Es porque ya está casi listo o lista para dejar su pañal en la noche Les contaba, Katy no lo usa en el día A menos que vayamos a salir Y yo diga, voy a manejar mucho Y puede que no nos podamos parar en la autopista O así para que ya haga pipí Mejor le pongo su pañal Como que para evitar accidentes más en el carro Pero sí, cuando llegan esos momentos Es cuando te das cuenta que ellos poco a poquito Ya están listos para dejar el pañal Porque no se trata de entrenarlos De obligarlos a que dejen el pañal Cada bebé es muy, muy, muy diferente Liam tardó más Katy dejó el pañal más rápido de día Y pues no sé, de noche aún La verdad no lo tomo como un triunfo Puede que faltan algunos meses para que ya lo deje por completo También otra vez me pasó lo mismo Se me olvidó ponerle pañal Es que ese es el problema Como ella ya no lo usa En la noche a veces se me olvida Apago la luz Los duermo Y la otra vez sí Estaba orinadita Katy Esa vez Yo me fui a dormir con ellos Los dormí Después de eso Yo escuché que Katy estaba llorando Entonces me regresé a su cuarto Ahí estaba yo con ella Me quedé dormida con ella Cuando de repente comienzo a sentir así caliente Y yo dije Ay no, Katy ya se hizo pipí La toqué Pues no tenía pañal Y se me olvidó También yo creo que tiene que ver mucho Ahorita que ya está Yo diría un 80% lista para dejar el pañal En la noche Tal vez esa vez le di mucha agua O tomo mucha agua O mucho pecho a lo mejor Y este Porque Toma pecho para dormir Pero Como que a veces nada más Como tipo Para relajarse Y hay veces que si yo escucho Como está Tommy Tommy Como me sale Me sale leche Yo no sé de dónde Porque mis pechos no son grandes Pero aquí todavía hay leche Amigos Y este Entonces sí Yo creo Ahí les paso Les cuento esto Para darles ese consejito Para que vean más o menos Cuando darte cuenta Que tu bebé Ya está lista O listo Y pues les digo No se trata de que tú los obligues No los obliguen Porque como que Va a ser más difícil No te frustres Te digo Con Lía me tardé mucho No, no, no Reina Entonces cuando te llega A pasar todo eso Es porque Ay, ya lo volví a agarrar Es porque ya está Casi listo para dejarlo Les digo Les digo No se frustre Como mamá No te frustres Yo te entiendo No te juzgo De que te frustres Es muy normal Frustrarnos En la maternidad Muy normal Muy normal Cusarnos Muy normal Que en un momento Digamos Ay, es que mi hijo Me está haciendo las cosas mal Porque a veces Como que sentimos Que nosotras Somos las que tenemos La culpa Y no, tú no tienes la culpa Cada bebé se desarrolla A su tiempo A su manera Y más que nada Es Tienen que Que ellos Controlar sus ganas De hacer pipí Y Decirte Porque puede que a lo mejor Ya se aguanten ellos Pero aún no te digan No sepan expresarlo O como que no Ya, por fin ya subí a Reino para allá Ya me quité el suéter Y vean Estoy viendo que esta playera Está bien manchada Yo creí que se le iba a quitar Este La pintura Pero veo que no Pero bueno Regresando al tema Son diferentes factores Para darte cuenta Que ya está casi lista Listo o lista Les digo Este No nada más se trata como que Yo odio Esos videos De que Entren a tus hijos Para que Pongan a ir al baño En dos días En un día Shalala 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 Lo cual Ay no Me dan coraje estos videos Porque no son unos perritos No son O sea Tienen ellos De igual manera Hasta los perritos Tienen que Controlar sus ganas Una cosa es controlar sus ganas Otra cosa es que te digan A ti Porque puede que ya controlen sus ganas Es lo que me pasaba con Liam Pero no me decía Mami quiero hacer pipí Llévame hacer pipí Y no porque ya hablaran En ese tiempo ya me podía decir al menos pipí O sea Si no me quiere decir la palabra completa Ya me hace pipí Pipí En lo que Katy me dice Pipí, pipí Y se agarra mucho aquí Y este Lo cual Liam no hacía Y es muy normal también No se me preocupen Créanme que yo estoy haciendo lo mismo Que con Liam Que con Katy Y cada quien ha tenido su ritmo Así que cada bebé es muy diferente No te culpes tú Y otra cosa más No permitas Que otra gente te haga sentir mal Porque tu hijo Que tal vez porque no habla todavía Tal vez porque todavía No deja el pañal Todavía no deja la mamila Porque todavía no deja el chupón Etcétera 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 No permitas que la gente Te haga sentir mal Porque una cosa Que deja los que hablan A veces como que Uno está cansado de ir Educando a la gente O es gente ignorante Con mentalidades de hace años Pero no permitas Que eso te haga sentir mal a ti Les digo Yo quisiera hacer una campaña Contra eso Este Porque hay tanta gente Que Ay Es que Es que tú eres así Por eso el niño es así O así Les digo porque Me pasó Me pasó Yo con Liam Ya les conté en otro video Viví una maternidad Como que Muy tóxica Pero O sea Otra gente me hacía Que mi maternidad Fuera tóxica Porque tenía la gente Cierta gente No todos ¿Verdad? Y no hablo de mi familia No mi familia es un amor Mi mami jamás me ha dicho Cómo crear a mis hijos Ni se ha metido Pero pues Otra gente a mi alrededor Que es que esto Es que tú eres así Es que ya le hubieras quitado el pecho Es que el niño es así Porque le das pecho La gente siempre tratando de hacer Que tú te sientas mal Que O piensa que tú eres la culpable Por tus hijos Que tal vez porque Aún no van al baño Aún no dejan el pañal Aún no dejan la mamila Etcétera Miles de cosas Este No permitas Yo odio a más No poder a esa gente No la soporto Pues ahora sí que Tampoco soy grosera Pero pues Trato de que No Bueno ahora con Katyn No Con Katyn llevo una maternidad Súper linda La gente no se mete Y si se mete O sea a mi alrededor Y si se mete Pues las ignoro Este Pero sí No permitas Ni te sientas mal tú Pero bueno Creo que ya sí es un poquito Más larga la plática Pero a ustedes también Les gustan los consejitos Así como ustedes Me pasan consejos A mí pues yo también Lo poco que sé Yo no soy una experta Pues Pero pues Les comparto Lo poquito que sé Si quieren saber Más temas a fondo Pueden buscar videos Dedicados de eso Aquí en YouTube O información O incluso preguntar A sus pediatras Aunque Aunque también Hay muchos pediatras Desactualizados Les llaman Los pediatras Dinosaurios Así he escuchado No lo digo yo Lo he escuchado Que están como que Con la vieja escuela Siguen con las creencias De antes Que no cree Que Muchos que Te dicen que está mal Que amamantes Y muchas Muchas cosas Más que ya no recuerdo Ahorita Entonces Pues también Tratar de buscar Un buen pediatra Ya sea En donde Quiera que vivas Si vives aquí en Estados Unidos Tú puedes cambiar El pediatra Cuantas veces Tú quieras Simplemente Llama Al seguro médico Y así para cambiar El pediatra Si es que no te gusta Así que bueno Empezamos el día Con esta charla Pero quería aquí Este Darles esos consejitos Ya sea Si tienes hijos pequeños O no los tienes Tal vez Una tía Una amiga Una prima X Una conocida Está por ese proceso Pues no No las ¿Cómo le llaman? No las No las culpes No las hagas sentir mal Créanme que la maternidad Es algo hermoso Pero es feo Cuando tienes a gente Que no te apoya A gente Que te está ahí Queriendo Te hace sentir mal Por cualquier Mínima cosa Que tal vez Hayas cometido Un error Porque también Como mamás A lo largo De nuestra crianza Con nuestros hijos Cometemos errores Cometemos errores Y es muy normal Porque no nacimos Sabiendo ser madres Cometemos errores Y pues Aprendemos de ello Lo mejor es aprender de ello Y tratar de corregirlo Así que pues No se me preocupen Yo siempre repito esto Porque yo no quiero Hacer sentir mal A las demás Que yo les diga Ay no Pues mi hija Ya dejó el pañal Es muy inteligente Sus hijos ya deberían Haberlo dejado No Cada bebé tiene su tiempo Pero bueno Los dejo Me voy a poner a limpiar Ya estuvo aquí Ya me eché el chismecito rico Y pues me voy a limpiar ¿Se acuerdan la tinga? Aún hay Voy a hacerle unos taquitos dorados A Sergio Y también para mí A lo mejor Pero yo me quiero comer Las pocas rajas que quedaron Están bien ricas amigos Pronto les traigo la receta Tengo una creo No recuerdo si ya la tengo Si ya la tengo Aunque disculpen La pésima calidad del video Se las dejo abajito Si no Después se las traigo Para ya Les ocupar este traste Y pues voy a hacer Unos taquitos dorados De tinga La tinga esta vez La hice así como que Más seca Para las tostadas Y pues va a ser perfecta Para los taquitos Unas o flautas No sé cómo le llamen a ustedes Yo le llamo tacos dorados Pero aquí en Estados Unidos Mucha gente O en el norte del país De México Este Las conocen como flautas Ahorita se las muestro Miren Estas tortillas Las consigues aquí en Estados Unidos Bien fácil Les paso esta receta Para los que viven aquí En Estados Unidos Los que viven en México Estoy segura que saben hacer esto Pero hay muchas chicas Que me ven aquí de Estados Unidos De otros países Y pues bueno Van a comprar estas tortillas O cualquier otra marca A mí me gusta esta O hay otra marca Que me gusta más Pero aquí no la consigo Tan fácil Entonces Ya les tengo la receta También de la tinga Por si quieren hacerla Pueden hacerla sin ¿Cómo se llama? Ay el chile Se me olvidó Sin chipotle Y sabe súper rico De todos modos Entonces vamos a poner Como la tortilla Viene bien durita Y si la haces así Como taquito Como rollito Se rompe Vamos a ponerla A calentar En un sartén Les das las dos vueltas Y ya que esté así Como suavecita Más manejable La sacamos Y la ponemos No sé En un trapo Esta es una Servilleta Y así vamos a ir Calentando las tortillas Les digo A mí no me gusta Van a decir Mariana ¿Por qué no te haces El de en medio? No me gusta Como que Tarda mucho en calentar No sé El sartén Es que está muy grueso El sartén está más delgadito Y pues se calienta Más rápido Ahí está Entonces para mí Es más rápido Este me gusta más Ouch Y bueno Lo siguiente va a ser Poner pollo Y enrollarlos Ahorita les muestro Ya que estén así Porque como no tengo Un tripi a la mano Así que vamos a agarrar Poquito pollo Lo voy a calentar Muy muy poquito Lo pongo aquí Lo enrollo O no se necesitan Ni calentarlo Ando viendo aquí A los chilangos A una familia chilanga Es el único canal Que actualmente Ando viendo de vlogs Y este Bueno Aquí les voy a enseñar Cómo hacer los tacos Miren Ya les puse pollo Aquí en la esquinita Ya que Ya que está un poquito fría La tortilla Pero pues aún sigue manejable Entonces La vamos a doblar Y ya que lo tenemos Tenemos tres Los juntamos Y por lo regular Siempre pegando Estas partes Porque si lo dejas Se desdobla Entonces siempre pegando Uno con otro A modo de que De que no se desdoblen Y oh Y le puse un palillo En medio Un palillo De este lado Ya los tengo friendo Después los volteé Miren Ya los volteé Con esto Porque están sucias Las pinzas No sé dónde están Mis pinzas Yo tenía como tres Quién sabe Se me perderían Y pues después de eso Ya este Lo separo Les quito el palillo Y comienzo A dorarlos También de estas partes Es cuestión de irlos Moviendo Y que queden así Como lo más Uniforme posible Miren Aquí les muestro Los taquitos Hice unos totopos Pero se me quemaron Se queman más rápido Que los tacos Ya se despertaron Los pequeños Y a Liam Le picaron Los Los tacos de tinga Así que le voy a hacer De quesito Miren Así corto este queso Yo uso de este Que es para freír Ahí está Ya el siguiente procedimiento Entonces ya se los mostré Y pues así Estos tacos Yo nunca los había probado Yo los probé aquí en Nueva York Por la familia de Sergio Que así los comen En mi familia no Mi mami nunca nos hizo Taquitos de queso No No son famosos En mi familia estos Nosotros comíamos tacos De tinga De requesón Papa Longaniza Pero de queso jamás A mí se me hacía muy raro Y no me gustaban Ya me comenzaban a gustar Apenas Pero Y eso le doy también a Liam No es tan difícil de hacerlo Así como Como preparar el pollo La papa O el requesón Ay Ay está caliente Oigan Yo ando por aquí Se me olvidó grabar Perdón Miren Ey Broly Déjalo Les puse a los pequeños Mi este Alfombra de pasto Porque el pasto Aún no crece Y aunque crece Está mojado De que llovió Entonces de este lado Ando agarrando un poquito De Y le he quitado las etiquetas Vean Para regresarlas No no es cierto Este Nada más quité un poquito Para llenar mi Es que como que aquí Se ve Ven ese hoyo Pero es como que Tierra encima También de aquel lado Porque por más Crece como pastito Ese silvestre Que crece así como En el campo De este lado Ya estoy siguiendo Las direcciones A ver qué tal De De estas flores Que compré En el Dollar Tree Ya ven las direcciones Así que ahorita Les se las voy a agregar Ahorita las voy a poner aquí De aquel lado A ver si después Pero quiero comprar Para esto Tierra fértil De la que venden Ya sea que la encargue Por Amazon O voy y la compro En Home Depot Y miren Mi reglete ahí Dando vueltas Y esta cosita Que es así como Para cuando estás plantando Ahí pongas tus Rodillas Y pues no No te lastimes Pero pues estoy así Como Con mis pies así doblados Así que voy a hacer eso Vénganse Los voy a poner por aquí Entonces ¿Qué hacen? Voy a plantar unas Nada más Para hacer la prueba Ya las demás Las planto después Para ver si germinan Más que nada Y después de eso Le voy a poner Este Le voy a poner Otra capa de tierra Voy a traerla Mientras En Una de estas Las plantas Yo creo que ya está Es suficiente Entonces voy a agregar Una capa de Un cuarto de hinche Un cuarto de pulgada Una capa muy Un cuarto de hinche Un cuarto de hinche Voy a ver qué tal funciona Si no funciona después les digo Voy a traer este Está corriendo un aire Y ya el aire le cae Bueno ya lo tenemos ahí Y pues aquí se va a quedar Aquí le pega bastante Es como un pequeño rastrellito Solamente un dólar cada uno ¿Se imaginan? Y por dos En Walgreens Estaban como a 16 dólares Creo No me acuerdo No 16 Los demás compré otros dos Miren Vieron en el video de ayer Pero estos En caso de que estos no crezcan No germinen Pues voy a Voy a comprar tierra Ay Uy qué frío Tierra ¿Cómo se le llama? Con fertilizante Las que venden en Home Depot Así que le voy a echar agüita Y pues ya Esperaremos algunos días A que germine Ay bien tristes Comiendo donas Pobrecitos Sergio nos acaba de traer Unas donas Ay yo quería la de chocolate Y me la ganaron Las dos de chocolate Así fue su pastel De Katy Con unas donas En su cumpleaños No, no, no Esa es mía Mírala Qué inteligente ahí Combinos el puro chocolate No No me empujes la cámara Mira Tiene el chocolate ahí Reñuelo Yo no soy de comer Muchas donas Como que no Me empalagan Mega rápido Una glaciada A ver Yo me voy a comer esta Esta es tan rico Sí, es buena Así que brochita Amigos Se están comiendo No Pero vas a agarrar tú pues Estas son rellenas De fresa No, no me gusta Sí, es strawberry Es strawberry Sí Esta me la mejor Vean Hace rato ya ni les mostré Mis tacos Bueno, eran los de Sergio Hace rato de rápido Me comí así Los tacos solos Porque como andaba limpiando Y todo eso Pero ya me preparé Ni siquiera los calenté Así me los voy a comer fríos Aquí hay unos totopitos Todos O chips Todos quemados Que se me quemaron Pero le pones un poquito De salsa si quieres Y saben bien rico Lechuga, crema, queso Y sabe bien, bien bueno Y pues así es como Se preparan los tacos O bueno Puedes comprártelos Con puro crema Con pura crema y queso Y saben Delis también Así que aprovechito Estoy aquí Les ando subiendo un video Yo por aquí Aún no está listo Pero es este video Para que lo recuerden Donde les platico Donde limpio el patio de atrás Si no lo han visto Vayan a verlo Hola amigos No les he grabado En varios días Creo y miren Hace unos días Ayer O antier No recuerdo Me llegaron Estas semillitas Que son de esta flor Blue morning glory Creo Y este Lo que voy a hacer Cuando leí en los reviews De Amazon Las compré en Amazon Son enredaderas Con flores azules Espero Espero que si me Espero que si Este Si crezcan Voy a ponerlas A remojar 24 horas Busqué en Google Cuánto tiempo Dejar este En agua Las semillitas Para que se germinen Germinen De esta planta Bueno Busqué el nombre ¿Verdad? Y me dijo Que 24 horas Así que eso voy a hacer Ya las conté Supuestamente son 300 Y nada más Trae como 210 Me tomé el tiempo De contarlas Y es que se veían Bien poquitas Pero pues bueno Entonces yo creo Que han de ser Como unas 400 Tal vez 420 Por ahí Aunque se ven bien poquitas ¿Verdad? Pero créanme Las conté Le voy a agregar agua Y ahorita este Los veo El día de hoy Casi ni les grabé Oigan Hoy vinieron a pintar Un familiar Nos ayudó Obviamente Le estamos pagando Pero ya no terminó Toda la parte de arriba Falta Este es que El pasillo Si es algo grande Aquí se ve diferente Porque la luz Es amarilla Es un foco Entonces cambia mucho De hecho No me había gustado Por eso mismo Pero ya con luz blanca También falta esto No, esto yo lo voy a hacer Lo de los detallitos Y los detallitos De ahí abajo Yo los voy a hacer Ya falta todo El soporte El soporte De aquí ¿Dónde está La tele Y todo eso? Oigan Este que tengo En la cocina Si lo han visto ¿Verdad? Es de Amazon Por cierto Si quieren Les dejo el link Quiero comprar uno Para ponerlo aquí Es que aquí Es la entrada De la pared Cuando abren la puerta De la entrada Esto se ve Entonces Quiero poner alguno ahí Quisiera Mostrarles de más lejos Pero pues No hay clavo Nada más quiero ver Cómo se ve Y si me gusta Cómo se ve Pero otro que diga Así como Home, family Welcome Y así Hola amigos ¿Cómo están? Feliz lunes Por aquí El día de hoy Sergio no fue a trabajar Así que Hoy no pienso subir vlog Porque no he editado Sino hasta Hasta mañana Voy a comenzar a editar Así que Este Pues nada Bienvenidos a un vlog más Hoy traigo los lentes de Sergio Sergio se compró estos lentes Y él siempre se compra lentes Pero nunca se los pone Entonces cuando él escogió estos Yo no Y siempre como que Yo le digo No es que no te compres lentes Porque si no te los pones Y este si no le dije nada Porque yo dije Bueno si no se los pone Me los voy a poner yo A mí me encantan estos Como tipo aviador De gota Le decía yo Y pues aquí Los ando trayendo Y ahorita lo acaba de ver De ese Esos lentes Se van a ser conocidos Es que yo por un Y yo creo que Es la primera vez Que me los pongo Son nuevos Los estoy estrenando Él nunca se los ha puesto Y ya tiene Desde el año pasado Que se los compró Y este Así que me van a ver Con estos lentes De ahora en adelante Ya 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 tienen dueño Nuevo dueño Nueva dueña La primera vez La primera vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.